Antonio León Pinelo era el cronista mayor de Indias en 1658 y planteó en una obra Paraíso en el Nuevo Mundo, la ubicación geográfica del paraíso terrenal. ¿Sabe usted dónde estaba? Aquí, en el Perú, se había iniciado, según él, la historia sagrada de la humanidad. El árbol de la culpa era la granadilla y el Edén estuvo en la selva amazónica. Algunos por eso lo consideran Antonio León Pinelo, precursor de la teoría autoctonista del poblamiento americano. Para nosotros, el Perú siempre será el paraíso terrenal. Florentino Ameguino nació en Italia, pero vivió en Argentina. Naturalista, autodidacta y paleontólogo. Fue director del Museo Nacional de Buenos Aires. Su obra, El origen del hombre en el plata, causó sensación y debate, publicado en 1880. Tu tesis monogenista decía que la humanidad tuvo un solo origen. El hombre americano era originario de las pampas argentinas. El homus pampeanus usó puentes intercontinentales para llegar a otros lugares. Se desarrolló en el mioceno de la era terciaria. Según Ameguino, a él lo llamaron el loco de los huesos. Hoy sabemos que el hombre americano no es originario de América. Que no hubo un proceso de humanización en América. Que los huesos no eran de la era terciaria. Y en que los puentes intercontinentales nunca existieron. Ameguino decía que el hombre era contemporáneo con el megaterio y el gliptodonte. Causó risas entre sus detractores. Pero estudios posteriores demostraron que el hombre sí coexistió con la megafauna. El loco de los huesos no estuvo tan loco. Un mineral borato se llama hoy Ameguinita en homenaje a Florentino Ameguino. José de Acosta era un jesuita que llegó al Perú en 1572. Fue un cronista toledano, aquel que apoyaba al virrey Toledo, gran tirano del Perú, como lo llamaba Luis Balcarce. En su obra Historia Natural y Moral de las Indias, publicado en Sevilla en 1590, plantea varias tesis. Él era catedrático de San Marcos y amigo del rey Felipe II. Descubrió la corriente del Humboldt, 250 años antes de Humboldt. José de Acosta es considerado el precursor de la teoría inmigracionista asiática, 300 años antes que Alex Jarliska, cuando todavía no se conocía el Estrecho de Bering, que recién fue hallado en 1728 por el danés Vitus Bering al servicio de la Marina Rusa. José de Acosta planteaba que los indios americanos vinieron por el norte de Asia, que en el norte había alguna región donde se acercaban los continentes. También en el parecido físico entre los asiáticos y los del nuevo mundo, se inicia un planteamiento inmigracionista. Samuel Foster Haven, antropólogo norteamericano, propuso la teoría asiática en su obra Arqueología de los Estados Unidos en 1856. Planteaba el origen asiático de los nativos americanos que llegaron desde Siberia. Pero fue Alex Jarliska, antropólogo médico, que emigró a Estados Unidos en su obra La Cuestión del Hombre Antiguo en América, donde refuta a Meguino y plantea la teoría monorracial o inmigracionista asiática. Él planteaba que hacia finales del Pleistoceno, el hombre llegó de Asia, cruzando el Estrecho de Bering, que era, según él, un puente de yeño. En la última glaciación, que llaman algunos Wisconsin, otros Bur, pero nuestro Augusto Carly lo llamó glaciación de la Uricoche. El descenso del nivel del mar hasta 100 metros ocasiona este paso. La antigüedad, según Alex Jarliska, sería de 12.000 años. La cercanía entre Asia y América, de 90 kilómetros, hizo que el asiático paleomongoloide viniera en oleadas sucesivas, planteando pruebas antroposomáticas. El cabello lisótrico y negro, los dientes en forma de pala, los pómulos salientes, los ojos negros y la piel cobriza. La escasa pilosidad, la mancha mongólica, llamado aquí Koyuziki, que es una pigmentación azul-grisácea congénita, que tiene los asiáticos y los indígenas. Esta mancha mongólica es peripacífica, quiere decir que es normal en los pueblos del Pacífico. También el pliegue mongólico, que es un pliegue cutáneo del párpado superior que se extiende hacia adentro, tapando el lagrimal distintiva de asiáticos, así como de aborígenes americanos. Deje a los ojos del viento G. Otros dicen que el reflejo del sol en el hielo malogra el ojo. También dice Alex Harriska que existían lenguas polisintéticas y aglutinantes. Dice que el hombre que llega era Homo sapiens, el paleolítico superior, cazador, pescador y recolector. David Moody Hopkins de la Universidad de Harvard afirma que un puente de tierra en Beringia surge producto de la eustacia glacial. El nivel de los mares baja 100 a 150 metros y al bajar el nivel de las aguas surge un camino terrestre que lo llegó a Yukon, en Canadá. José Inbelloni en Italia en 1943 en la obra El Poblamiento Primitivo de América plantea que también pudo haber usado como vía las islas aleutianas y la corriente de Akuro Shivo. También llamado Haga Oscura que comienza en Taiwán, fluye en el noroeste, pasa por Japón donde se funde con la deriva oriental de la corriente del Pacífico Norte. Estas, la de Hawkins y la de Inbelloni, complementan la teoría asiática. El antropólogo Torben Rick dice que América fue poblada primero por la costa, por la ruta de las algas. La ruta del poblamiento americano ha sido, dice él, por la costa. La ruta de las algas había facilitado el acceso de los humanos a América. Usando botes y herramientas de pesca, los humanos llegaron desde Asia a América por esta ruta. La teoría oceánica o polirracial es planteada por Paul Rivet, un francés que plantea el origen múltiple. El hombre cruza el Pacífico en balsas, en oleadas y proviene de la Melanesia y de la Polinesia. Aceptó, Rivet, que podían haber venido por Asia, pero también por Oceanía. En cambio, Gérlica decía que solamente vinieron de Asia. En la Melanesia, decía Rivet, los negroides llegan a Centroamérica, a México y a Panamá. En griego, Mela significa negro y Neso significa isla, islas de negros. En unas canoas llamadas Piraguas con Balancín, que es una balsa, con dos maderos al costado, que se balancean para no voltear, llegaron a Mesoamérica, impulsadas por la corriente norecuatorial. Planteaba semejanzas como el uso de las hamacas, el uso del mosquitero, los tambores de madera, los cultivos de palmas cocoteras, el cultivo de coco en Centroamérica, las cabezas trofeo, las bebidas hechas con ayuda de saliva humana, bebidas alcohólicas hechas también con tubérculos fermentados. Encontró semejanzas con la tribu Lagoa Santa de Brasil, que hoy desde Brasil eran parecidos a los melanesios, decía. También el uso de las cerbatanas para cazar y las cazas en la copa de los árboles. También llegaron, decía, de la Polinesia. Polis significa varios y Nesos significa islas. Aproximadamente habían 118 islas. Hubo una migración tardía en el siglo XII d.C. Los polinesios llegan al Océano Pacífico, al sur de Chile, impulsadas por la corriente sur ecuatorial. Las pruebas serían la similitud física entre los polinesios con los mapuches y araucana, pachamanca. Aquellos alimentos cocidos en hornos de piedra en tierra, hornos subterráneos. Palabras comunes en quecho arcaico, los cultivos comunes como papa, camote y calabaza. El uso de herramientas como la caguya o palo cavador. Tiene muchas críticas porque no existen evidencias arqueológicas de esqueletos humanos. Jorge Yernal, un noruego, antropólogo y etnógrafo, en su expedición con Tiki en 1947 quería demostrar una teoría. Partió del Callao con una nave tripulada por seis hombres y un loro. La expedición del Callao a la Polinesia fue un éxito. Luego de los 101 días de viaje, llegaron al archipiélago Tuamoto el 7 de agosto de 1947, demostrando que los americanos precolombinos podían haber viajado por esa ruta y llegaba a la Polinesia. Solo el viento y las mareas lo llevaron ahí. Su frase famosa de Heier Nalfoy fue, los océanos unen a la humanidad, no la dividen. La teoría australiana es fundamentada por el antropólogo portugués Antonio Méndez Correia en 1925. Y plantea que el hombre vino de Australia hace 16.000 años, que navega en balsas desde Australia a las islas Tasmania, Aulán, Macuá, Antártida. Llega a Cabo de Hornos, a Tierra de Fuego en Chile y a Patagonia en Argentina. Decía que en esa época en la Antártida había vegetación y existe un elmo. Un óptimo climático. Pasado en semejanzas de grupo sanguíneo. El uso del boomerang, armas rojadizas. Las chozas en forma de comena, panel de abeja. El uso del zumbador llamado churinga, un instrumento musical de uso ritual. El uso de mantas de piel para el frío. Encontró también 93 palabras comunes con etnias fueguinas, los onas, alacalufes, tehuelches y patagones. También encontraba enorme resistencia al frío. Aproximadamente sería 4.000 años antes de Cristo a 5.000 años antes de Cristo. Realmente nunca existió, nunca hubo ese óptimo climático. No existe evidencia arqueológica, pero solamente aporta una posible ruta. El antropólogo francés George Montandón propuso la ruta australiana, pero de Australia hacia Nueva Zelanda. Y de ahí las corrientes marinas lo llevaron a la isla de Pascua y luego a Chile. No vino entonces por la ruta de la Antártida. Es imposible cruzar por la zona, decía George Montandón, completando la teoría australiana. En 1929 se descubren piezas arqueológicas en una zona de Nuevo México llamada Clovis, asentamiento humano entre 11.500 y 10.500 a.C. Esto lo convertía en la cultura más antigua del continente americano, anterior a la migración asiática por el Estrecho de Beni. Lo que hizo que Bruce Bradley y Dennis Stanford planteen una teoría llamada Noratlántica en la Universidad de Exeter en Inglaterra. Sugieren que artefactos descubiertos en la costa este de Estados Unidos y México coinciden con lo desarrollado por la cultura solutrense que se ubicó al norte de Francia y España hace 20.000 años. Plantea que los antepasados de Clovis llegan a América 18.450 años atrás en pequeños botes procedentes de Europa. A manera de epílogo podemos decir que la antigüedad del hombre en América es una gran controversia científica. La teoría del poblamiento tardío relacionada con la cultura Clovis con presencia humana de 13.500 años es cuestionada por la datación de Monteverde en Chile de 14.800 años y la huella de Pilauco en Chile con una antigüedad de 15.600 años entre otros. Hay mucho debate en algunos casos por no presentar evidencias sólidas y en otras por no tener datación confiable como por ejemplo Monteverde 2 con 33.000 años. Topper en Estados Unidos con 50.000 años, Pedra Forada en Brasil con 60.000 años y muchos otros. El hombre americano no es originario de América. La mayoría de los migrantes procede de Asia. Usó diferentes rutas como el puente de tierra entre Asia y América, también la ruta de las algas, la ruta del Pacífico, Groceanía y Australia y también la ruta atlántica. Llegó un homo sapiens en estado cultural del paleolítico superior, cazador, pescador y recolector. Investigaciones futuras nos darán más luces acerca de nuestro origen. Y como diría el poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias.